Un escenario de alto índice de inseguridad en la provincia de Trujillo, capital de la libertad. El alcalde de esta ciudad, Arturo Fernández Bazán, informó que va a solicitar al Consejo Provincial que apruebe la desactivación del cuerpo de serenazgo, pues argumentó que este servicio realmente no ha servido para combatir el crimen en la ciudad y que además está corrupta. Las reacciones no tardaron en llegar. Los serenos salieron a protestar ante tal grave acusación. Agentes de seguridad ciudadana de Trujillo salieron a protestar ante tal grave acusación.